¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Bernard Magee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Ahora, acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro del profeta Amós. Y aunque nos corresponde comenzar con el capítulo 2, vamos a regresar por un momento al capítulo 1, porque nos encontramos en una parte de esta profecía de Amós, donde tenemos el juicio sobre las naciones vecinas de Israel. Este hombre Amós, aunque él vino del campo, aunque era un predicador campesino, tenía una visión global. Y él está pronunciando primero el juicio sobre esas naciones alrededor de Israel, y por pecados particulares de cada una de ellas. Él era muy específico en cuanto a esos pecados. Lo último con lo cual tratamos era Amón. Eran los amonitas quienes vivían del otro lado del río Jordán, es decir, en la ribera oriental, a lo largo del Mar Muerto. En realidad, ellos vivían en esa zona que comienza en el Mar Muerto y se dirige hacia el norte. Ahora, en el capítulo 1, versículo 14, leímos, «Escenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso». Esta era una gran ciudad. Esta ciudad más adelante fue llamada Filadelfia por los griegos. Fue llamada así en honor de la colonia Filadelfo de Egipto. Hoy la conocemos como Amán, la capital de Jordania. Y allí se encuentran las ruinas de esa gran civilización que existió en el pasado y fue destruida completamente. En realidad, la nación moderna de Jordania fue construida sobre las ruinas de la nación de los amonitas. Tenemos luego al sur de esa zona a los moabitas. Ahora, en el capítulo 2, la primera parte del versículo 1, leemos, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto». Y esta es la forma de expresarse que tiene este profeta Amós, a quien consideramos un gran predicador. No hubo ningún otro como él. Él utiliza expresiones muy poco comunes. Él dice una cierta cantidad de pecados, pero en realidad nos podemos preguntar, ¿cuántos fueron esos pecados? Bueno, él podría presentar una lista bastante grande de ellos. Esa es la forma de expresarse que él tiene, y ellos cometieron muchas transgresiones, pero él los presenta a cada uno de manera específica. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, «Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos». Eso es algo extraño, ¿verdad? El juicio contra Moab es por injusticia. En realidad es por un terrible espíritu de venganza que ellos tenían. Los edomitas eran sus enemigos, y después de haber obtenido una victoria sobre los edomitas y habiendo dado muerte a su rey, uno pensaría que eso podría ser suficiente. Pero no fue así. Ellos quemaron los huesos del rey hasta calcinarlos. Eso es llevar la venganza y ese espíritu vengativo más allá de lo que debe llevarse. Y es precisamente por eso que Dios dice en los versículos 2 y 3 de este capítulo 2 de Amós, «Prenderé fuego en Moab, y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta, y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes», dice Jehová. Usted ha notado que Dios dice aquí que Moab morirá con tumulto, es decir, que ellos desaparecerán ruidosamente, de golpe, y ese será el fin de la nación. Y es interesante notar que esta nación tan orgullosa fue extinguida por Nabucodonosor más adelante, y uno no ha podido ver a una persona de Moab desde entonces. Pero es interesante notar que de esta nación tan pagana salió una mujer muy hermosa, una mujer tierna llamada Ruth, quien llegó a ser la esposa de Boaz, y nos presenta uno de los libros más hermosos que tenemos en la Biblia. Y ella está en ese linaje que lleva al Señor Jesucristo, ella está en la genealogía del Señor. Ella salió de un lugar como Moab. Esta gente era realmente pagana, con un comienzo triste y tenebroso, digamos, y con un fin muy trágico para la nación. Pero revela el hecho de que la gracia de Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida de un creyente, si ese creyente le permite hacer eso a él. Pero aquí tenemos a una gente que podría haber actuado mejor, pero no lo hizo. Ahora, estos son los mensajes contra las naciones vecinas de Israel, esas naciones que rodeaban a Israel. Ahora, el profeta va a hablar al pueblo de Dios, y él comienza con Judá, y lo primero que él dice es contra el reino del sur. El profeta viene de allí, y el versículo cuatro comienza diciendo, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Y aquí tenemos estas palabras otra vez. Dios podría numerar muchos de los pecados por los cuales ellos eran culpables, pero aquí tenemos la clave de ellos en la continuación del versículo cuatro y también el versículo cinco, que dicen, Porque menospreciaron la ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Aquí el profeta expresa de manera breve lo que necesitó muchas páginas de parte de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Es decir que Dios juzgaría al reino del sur, Judá, que fue a la cautividad en Babilonia, y él los iba a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos no cumplieron con los mandamientos de Dios. Ellos despreciaron la ley de Jehová. Judá tenía la ley de Dios y la despreció. El templo se encontraba en Jerusalén, y ahora Dios los juzga a ellos según la ley. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que Dios nunca juzga a las otras naciones en esta misma base? Él juzgó a esas otras naciones por ciertos pecados específicos que ellos habían cometido, pecados que son comunes a la humanidad hoy, comunes a aquellos que viven en el pecado. Pero las otras naciones no tenían la ley de Dios, y, por tanto, ellas no fueron juzgadas según la ley de Dios. Y aquí Dios dice, Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Usted notará que él menciona una y otra vez, como los otros profetas también mencionan, el hecho de que habrá un juicio por fuego. Y usted se dará cuenta que eso se menciona no sólo en esta profecía, sino que lo encuentra mencionado por los otros profetas también. Y cuando llegó Nabucodonosor, él quemó a Jerusalén, la consumió con el fuego. No quedó nada sino las piedras de ese lugar. Y, por supuesto, siempre hubo muchas piedras en esa zona en particular. Ahora, esto es algo de lo que habla Amos en Betel. Y él está hablando en el santuario del rey. Pensamos que probablemente cada vez que él se levantaba a hablar, él mencionaba a una de estas naciones. Y él pronunciaba el juicio de Dios sobre ella. Pero él ahora comienza a hablar de Judá, y eso se está acercando demasiado a la gente de allí. Quizá había algunos que se sentían algo incómodos cuando él mencionó a Judá. Pero después de todo, las diez tribus del norte y las dos tribus del sur se encontraban en guerra la mayor parte del tiempo. En varias ocasiones ellos llegaron a hacer algunos pactos. Pero la única razón por la cual hacían esos pactos era por temor y por la necesidad de mantenerse unidos contra un enemigo común. Pero la mayor parte del tiempo ellos eran enemigos. Y por tanto, cuando Amos presenta ese mensaje de juicio contra el reino del sur, cada uno de aquellos que estaban presentes estaban de acuerdo con él, porque estaban de acuerdo en que Dios debería juzgar a Jerusalén y a Judá. Pero, ¿qué en cuanto al reino del norte? Ahora él va a hablarles a ellos, y esto comienza aquí en el versículo seis, y habla específicamente para el reino del norte. Y Betel es la capital de ese reino. El rey se encontraba allí, y este hombre Amos se encontraba hablando en el santuario del rey, según se nos dice más adelante, y ya hemos visto eso también. Y ahora él va a meterse, por así decirlo, en las cosas de la gente de aquel lugar. Es como esa historia que se cuenta de cierto predicador que un domingo estaba predicando en cuanto a diferentes pecados, y estaba hablando de la bebida. Y una mujer que estaba sentada allí entre la congregación decía, Amén, a todo lo que el predicador presentaba. Luego él habló del pecado de fumar, y ella también dijo, Amén por eso. Luego él habló del pecado de pronunciar malas palabras, y ella también dijo, Amén por eso. Y luego él comenzó a hablar en cuanto a los chismes. ¡Ay, allí ya no le gustó nada a esa señora! Y, amigo oyente, Amós se está metiendo ahora en las cosas que le tocan muy de cerca a esta gente. Él va a hablar en cuanto a la congregación que estaba ante él. Este no es el pecado de la gente de Moab, este es el pecado del reino del norte mismo. Ellos también tenían la ley de Dios. Ellos tenían los mandamientos de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios. Y escuche usted lo que dice el profeta aquí en el versículo seis de este capítulo dos de Amós. Así ha dicho Jehová, Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amigo oyente, nosotros no creemos que podemos ponernos de pie en una reunión y hablar, a no ser que podamos hablar en base a esto. Así ha dicho Jehová. Pensamos que esa es la base de todo ministerio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que decir la palabra de Dios? Bueno, así ha dicho Jehová, Por tres pecados de Israel, y por el cuarto, no revocaré su castigo. Pero hay mucho más que esto, y él lo menciona. Él va a tratar ahora con la ley de Moisés. Él no está tratando aquí con los mandamientos como lo hizo con Judá, sino que él está tratando aquí con estos mandamientos que tienen que ver con la vida diaria de cada persona. Y en primer lugar, él dice aquí, en la segunda parte del versículo seis, Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Aquí tenemos algo que es bastante interesante. Se nos habla de los ricos, pero también se menciona a los pobres. Y lo interesante de notar es que mucho se dice en cuanto al pobre. Las diez tribus del norte tenían la ley, pero ellos estaban cometiendo los pecados de las naciones que las rodeaban. En realidad, como vamos a ver más adelante, ellos estaban cometiendo los mismos pecados de aquella gente que Dios había expulsado de esa tierra. En primer lugar, tenemos aquí el tratamiento de los pobres. Y usted descubre al leer este libro de Amós que él tenía mucho que decir en cuanto a los pobres. En el capítulo cuatro, versículo uno, él dice, Oíd esta palabra, vacas de Bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Y luego él dice en el capítulo cinco, versículo once, Por tanto, puesto que dejáis al pobre... Y ya hemos destacado esto una y otra vez, que los profetas hablan de los pobres y que éstos no van a recibir justicia, que ellos no van a ser tratados bien en esta tierra, sino hasta cuando venga Cristo a reinar. La única esperanza que el pobre tiene, y lo repetimos una vez más, es el Señor Jesucristo. Hay algunos partidos políticos que dicen que ellos van a cuidar del pobre. Cada vez que viene un político que nos dice que nos va a cuidar, yo le escucho hablar, y luego aumentan los impuestos, y continúan subiendo una y otra vez. Y uno descubre que esos políticos que dicen ayudar a los pobres son todas personas ricas. Creemos que hay demasiados ricos en el gobierno, y éstos no conocen en realidad los problemas de los pobres. Ellos no comprenden la situación por la que pasamos nosotros, y nos agrada pensar que llegará un día cuando vendrá alguien que sí cuidará de los pobres. Ahora, Dios juzgará a esta nación aquí por tratar mal a los pobres. Ahora, alguien quizá diga, ¿y hay alguna ley en cuanto a esto? Por cierto que existe, amigo oyente. Permítame leer una, y podríamos mencionar varias. En el versículo diecinueve del capítulo dieciséis de Deuteronomio dice, No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los justos. Dios mencionó esta ley para proteger a los pobres. En aquellos días, una persona podía ser completamente inocente, pero algún enemigo podía pasarle dinero al juez. Y de paso, digamos que esa práctica no es algo que ha pasado a la historia todavía. Hay cosas que cambian, pero esto no ha cambiado, por cierto. Es muy difícil para que el pobre obtenga justicia de veras hoy, cuando el dinero tiene tanta influencia en el presente. Este hombre está hablando en cuanto a un problema muy pertinente de su día. Aún un par de zapatos provocaría juicio y causaría que los pobres sufrieran. Y luego, él continúa diciendo en el versículo siete del capítulo dos de Amós, «Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, podría significar varias cosas. Podría significar, y eso es lo que creemos personalmente que significa, que esta gente tan egoísta, estos jueces tan avarientos y también los ricos, se resentían aún porque a los pobres les quedaba el polvo suficiente para arrojar sobre sus cabezas cuando estaban de duelo. Amigo oyente, esa es una idolatría moderna también. Esa es la envidia del día de hoy, y vemos mucho de eso a veces. Y Dios juzga a las naciones por eso. Este versículo siete otra vez dice, «Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre». Aparentemente él está hablando acerca de una sirvienta que es una prostituta, y el padre y el hijo se acercan a ella. Y Dios dice que el adulterio profana su santo nombre. Amigo oyente, esta nueva moralidad de la que se habla tanto hoy no es nada nuevo. Israel estaba practicando esa nueva moralidad, pero Dios dice que él aborrece eso, y que él tenía que señalar leyes específicas tratando ese asunto, y ellos estaban quebrantando esos mandamientos. Usted puede apreciar, amigo oyente, que este predicador no va a ser muy popular en este lugar. Amos no era un predicador muy popular en su día. Él tomaba el lado de los pobres. Él condenaba la injusticia. Él condenaba el hecho de que los pobres no estaban recibiendo buen trato, y condenaba la inmoralidad. Y no sólo eso, él aún no ha concluido su discurso. Y dice aquí en el versículo ocho, escuche usted, «Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses». ¿Sabía usted que Dios tenía una ley muy hermosa en cuanto a eso? Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo veinticuatro, versículos doce y trece, leemos, «Y si el hombre fuere pobre, no se acostará reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverá la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios». Ahora, un hombre pobre no tenía nada que colocar como garantía para solicitar un préstamo, con excepción de su ropa. Y eso es lo que él necesitaba para no pasar frío. Ahora, Dios dice que uno puede tomar eso, pero cuando se ponga el sol, entonces uno debía permitir que esa persona vuelva a recibir su ropa, para que no tenga frío y pueda dormir por la noche. Y Dios dice ahora, «Ustedes han estado quebrantando la ley en ese punto. Ustedes me han desobedecido». Y como resultado de eso, Él dice, «Y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses». Y eso ocurría en cada altar. Deberíamos mencionar que esto quiere decir que había sólo un altar que Dios había establecido en Jerusalén, en el templo, y esto nos habla que ellos se habían vuelto ahora a la idolatría, y Él está condenando ahora a la embriaguez de ellos. Y otra vez volvemos a hablar del tema de la embriaguez, pero no vamos a decir demasiado en cuanto a eso hoy. Pero esos son los pecados que Dios mencionó. Y ahora en el versículo nueve de este capítulo dos de Amós, leemos, «Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo». Ellos hicieron las mismas cosas, y ahora Dios le está diciendo a su pueblo, «¿Creen ustedes que pueden salirse con la suya?» Bueno, amigo oyente, veremos qué ocurre cuando continuemos con este estudio del capítulo dos de Amós, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo dos, para que se familiarice con su contenido, y esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus incontables bendiciones. Vuelva a escuchar A Través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial.